En un solo amor Lucharán porque este amor no es aceptado Aunque pasen los días Aunque pasen los daños Vivirán tan solo para hacernos daños Aunque estés a mi lado Lucharán porque este amor no es aceptado Renuncia a todo tu pasado y así te podría aceptar Conmigo no existen riquezas, esa es la verdad Si piensas en veras que me amas, tú decidirás Mis brazos te esperan abiertos para la felicidad Aunque diga la noche Aunque estés a mi lado Lucharán porque este amor no es aceptado Aunque pasen los días Aunque pasen los daños Vivirán tan solo para hacernos daños Aunque diga la noche Aunque estés a mi lado Lucharán porque este amor no es aceptado Lucharán porque este amor no es aceptado Renuncia a nuestro amor Renuncia a nuestro amor Pues no nos aceptan Ya no puedo más Me cansé Aunque pasen los días Aunque pasen los daños Los daños Vivirán, vivirán Solo para hacernos daños Aunque diga la noche Renuncia Aunque estés a mi lado Lucharán porque este amor no es aceptado No puede ser No puede ser Si tu renuncia es amor Todo sería mejor Si tu renuncias a tu pasado Cambiaríamos la vida Te cumplas con lo que tu quieras Si tu renuncia es amor Por hoy te haré feliz Cambiemos de momento la vida Cambiaríamos la vida Todo sería mejor Junto a ti Si vienes conmigo Si vienes conmigo Si vienes conmigo Si vienes conmigo Si te alejan de mí Seré como un castigo Si vienes conmigo No le hagas caso Que dice la gente Si vienes conmigo Que yo te amo Te lo vi en presente Si vienes conmigo Todo sería diferente No le hagas caso ¡Suscríbete al canal! Ahí está itá